bueno ahora les voy a mostrar un poco sobre cómo es la oficina acá acá tenemos pues la flota de los robots acá cargamos los las baterías acá tenemos etiquetado pues todo aquí se guarda todo lo papelería lo que sea pues los cupones los papeles que necesite de cinta marcadores y esas cosas tecnología aquí se guardan los ipads cargadores cargadores del ipad y algunos cables extensiones que se tengan como podemos ver acá también encontramos a nuestra maintenance que está trabajando acá guardamos pues las herramientas de maintenance por ejemplo los tornillos o cosas así mercancía de comidas dulces para hacer los seis acá pues tenemos otro tipo de mercancía de variedades como jabones toallas desmaquillantes colgaste y eso que se puede también en los tailings o en alguna actividad que se haga y acá tenemos como la mercancía de kiwi todo esto se etiqueta acá arriba pues encontramos bandejas y cosas de esas y arriba en la mochilita que vemos ahí tenemos todas las protecciones para la scooter y ya esto sería como toda nuestra oficina